Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy veremos cómo conseguir la mejor rareza para aumentar nuestro daño con golpes críticos. Vamos allá. Para conseguir este accesorio tendremos que haber llegado al capítulo 3 y desde el valle del éxtasis partiendo del santuario torre del karma tendremos que eliminar al enemigo que tenemos al fondo. En mi caso me ha llevado alrededor de 20 minutos obtener esta rareza ya que depende totalmente del RNG. Espero que os haya servido. Cualquier duda me lo podéis dejar en la caja de comentarios. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!